Hasta hace algunos minutos se realizó una importante reunión, el primer encuentro entre Susana Villarán, alcaldesa electa, y Lourdes Flores Nano, candidata a la Municipalidad de Lima. Vamos a ir con declaraciones de Lourdes Flores Nano, ella fue la primera en salir y ofreció breves declaraciones respecto a lo que significa esta relación entre Susana Villarán y ella, y lo que significará el trabajo con los alcaldes del PPC Unidad Nacional. Vamos a escuchar sus breves declaraciones. Gracias. La campaña ya terminó, y es el momento de trabajar por Lima. Ha sido un magnífico encuentro, ha sido un magnífico encuentro entre alcaldes y regidores de Lima, porque la campaña ya terminó, y Lima ahora necesita, le trabajemos hacia adelante. Muchas gracias, permiso. Vamos a vernos el fin de semana. La relación amicalde es de ustedes. Uy, acá está todo. Ay, 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 no. De una campaña, campaña. ¿Cómo está la relación amicalde? Muy buena. Magníficamente bien, el alcalde ha sido, el alcalde... ¿La apoyará? ¿La apoyará? Gracias a todos. Gracias. Luego de la salida de Lourdes Flores Nano, pasaron algunos segundos, y Susana Villarán, alcaldesa electa de Lima, abandonó el restaurante El Limón y ofreció declaraciones a la prensa sobre este encuentro. Escuchemos. Nos ha invitado el alcalde reelecto de Pueblo Libre, el señor Rafael Santos, nos han invitado los alcaldes, alcaldesa, y también todos los regidores y regidoras del PPC, a nosotros de Fuerza Social y a mí como alcaldesa electa, ha sido realmente una reunión de confraternidad, una reunión donde los temas políticos no se han tocado, se han tocado los temas de nuestra ciudad. Creo que ha sido un símbolo de lo que debe ser la política en nuestro país. Terminó una etapa, se abre otra. Terminó la campaña... Esta etapa es de apoyo, es de apoyo, es de apoyo, de coordinación entre ambas tiendas políticas. Es de coordinación y cooperación en el consejo, de mi parte, y de parte de los alcaldes distritales, como ha sido dicho, de coordinación también. No hay ninguna pereza ahora. Bueno, en la campaña, con palabras de la alcaldesa de la señora Villarán, que abandona... Nos hemos reído, hemos recordado a viejos tiempos. ¿Eso quiere decir que una relación en adelante va a ser bastante amistad, teniendo en cuenta que el Lourdes Flores, por ejemplo, un grupo político tiene la mayor cantidad de académicos y están en ganadas? Sí. ¿Puedes poder hacer una relación cordial? ¿Puedes poder hacer una relación cordial? Perdón, ya me tengo que ir. ¿Me dejan ir o no? Gracias. Cuidado con esta visita. Cuidado, cuidado. Lo que ha sido, les vuelvo a repetir, ha sido una reunión para quienes no han tenido tiempo, y tú también, ven acá, porque te he visto que no has tenido tiempo. Ha sido una reunión convocada y invitada por el alcalde de Pueblo Libre, el PPC, el señor Rafael Santos. También por regidores y regidoras del PPC Unidad Nacional y los alcaldes y alcaldesas distritales. ¿A quiénes? A mí y a los regidores y regidoras de Fuerza Social y al equipo técnico de Fuerza Social. ¿Para qué? Para estrechar lazos, para conocernos y para decir de una vez por todas y todos juntos, la campaña quedó atrás, ahora viene la etapa de la concertación para una Lima que realmente sea para todos. Encomplicada la salida de... ¡Gracias! Hola, fíjate! Hola.